La mayoría de los candidatos pidieron la anulación de los comicios universitarios en una reunión de emergencia que fue convocada por el Comité Pro Santa Cruz. El objetivo es poner fin a la violencia. Todos los cinco candidatos hemos manifestado nuestra posición que se dé nulidad a este proceso viciado de mañas, de cosas oscuras. Y todos estamos de acuerdo en que se anule. Con la posición que deberían anularse las elecciones, el claustro en sí, debería anularse el claustro universitario y que se convoque a una nueva elección de aquí en 90 días. Y que renuncie el Comité Electoral Permanente por incompetente. Es una elección muy irregular que en todos los campos muestra que hay cosas oscuras. Y por eso es que nosotros hemos pedido que se anulen la votación de rector y viceelector.